El grupo Pulsera Yo Amo El Vallenato Estamos hoy con Miulet Castro Martínez Cajero, bebé y martín que ejecuta la caja con una perfección muy tremenda Aquí en la plaza Augusto López Le hicimos el homenaje con la Pulsera Yo Amo El Vallenato Le va a darle un saludo al grupo Una promesa de la caja también Un saludo al grupo Un saludo al grupo Un saludo al grupo